Yo que siempre te amé, que nunca te he querido Otra vez me ha costado entender por qué no eres conmigo Y por qué no te olvido, ya te haré yo que sigo Sin olvidarte, sin perderte, porque sigo contigo Y por qué no te olvido, ya no tienes el rato Y por qué no te olvido, ya no tienes el rato Otra vez cometí el mismo dolor, otra vez me hizo falta valor Para reconocer que por ti he perdido el camino Yo que todo lo traje, del que nada te ha presido Otra vez me ha costado entender por qué no eres conmigo Y por qué no te olvido, ya te haré yo que sigo Sin olvidarte, sin perderte, porque sigo contigo Y por qué no te olvido, ya no tienes el rato No te olvides, sin perderte, sin perderte, porque sigo contigo Y por qué no te olvido, ya no tienes el rato Y por qué no te olvido, ya no tienes el rato Y por qué no te olvido, ya no tienes el rato Y por qué no te olvido, ya no tienes el rato